¿Qué tal queridos amigos? Soy el Padre Jorge Román. Estamos celebrando a Cristo Rey del Universo. Es difícil reconocer a un Rey, no con lujos, ni con un trono de terciopelo y una corona de diamantes y rubís, sino más bien en una cruz, con una corona de espinas, y el rubí es su sangre. Es difícil reconocer a un Cristo contado entre ladrones y con el rostro deformado. Sin embargo, es a este Cristo al que debemos de reconocer vivo en nuestro prójimo. Y si decimos que amamos a Cristo, nuestro Rey, sepamos reconocerlo también en el pobre, en el menesteroso, en el tonto, en el antipático. Allí es a Cristo a quien debemos de reconocer para ganar el reino de los cielos. Ojalá que reconozcamos a este Cristo vivo y digamos siempre ¡Viva Cristo Rey!